Pax y bien, queridos amigos de Pax Televisión, les saluda muy fraternalmente Fray Dario Mazurek. Hoy día, cuando estuve pensando en el programa de hoy, pensé ir antes a una tienda zoológica y comprar una serpiente. Pero, ¿saben qué? Tengo un poco de miedo. Aunque sea no venenosa, me daría un poco de miedo traerla aquí. Y no solo a mí, a ti también creo. Pero, a ver, ¿por qué hablo de la serpiente? Porque el Evangelio también habla de la serpiente. Es el Evangelio en el cual Jesús hace referencia a Moisés. Exactamente la frase es así. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. La serpiente en el desierto. ¿A qué hace referencia Jesús? Cuando los judíos comenzaban a murmurar contra Moisés, Dios mandó las serpientes venenosas, cada uno que fue mordido moría. Clamaron a Moisés, por favor, sálvanos. Él oró a Dios y Dios dijo, haz una serpiente de bronce, colócala encima de un palo y todo el que la mire, solo la mire, quedará a salvo, quedará curado. Y Jesús hace esta referencia. Pero ojo, si es que aquí, en este estudio, habría las cucarachas, no, esto no es tan temeroso, si es que habría arañas, si es que habría serpientes, ¿cómo reaccionaríamos, cómo normalmente reacciona la gente cuando hay, hay este tipo de alimanias, yo creo que haría esto, subiría, subiría, ay, salvo, socorro, perdón, no me ven, tengo que bajar. Ahora, justamente creo que la gente, la gente justamente subiría encima de una mesa, de una silla, para que, para que, para que pudiera alejarse. Un sacerdote dijo, es muy difícil, cuando tienes serpientes en el suelo, mirar hacia arriba. Y Jesús quiere esto. Cuando la desesperación, los pecados, quieran morderte, lo que debes hacer es esto, mirar hacia su cruz, mirar la cruz. Porque solo los que miran la cruz, podrán recuperar la salud y la salvación. El día del Viernes Santo, todos miraremos la cruz, del que murió por nosotros, por eso debemos confiar en él, porque murió por el amor hacia nosotros.